hola pefóbicos bienvenidos a una nueva entrega de repartiendo sellos la sección donde doy mi veredicto final en forma de sello a los juegos a los que les he dedicado suficientes partidas como para poder darles este sello una sección que no tenemos mucho por el simple hecho de que no repito tanto en los juegos como me gustaría pero bueno cuando se da el caso de que ya juego suficientes partidas de que lo dejó reposar vuelvo a jugar y puedo darle un sellito tenemos sección así que vamos a empezar directamente que seguro que os apetece ver qué sello reparto hoy y por supuesto deciros que abajo en la descripción podéis dar vuestros sellos a los juegos que voy a comentar de hecho voy a repetir los sellos que hay porque igual alguien no está muy familiarizado con la mecánica tenemos el descartado es bueno cuando un juego directamente pues no merece la pena no os hagáis con este juego luego tenemos el correcto que es un juego que bueno está bien sin más un juego más que funciona y bueno curiosete vale luego tenemos el recomendado que ya son juegos buenos juegos que recomiendo y que bueno que si lo tenéis en vuestra colección pues mejor y están por último por supuesto los juegazos que son juegos que bueno que para mí son imprescindibles y que recomiendo totalmente su compra vamos a empezar con este calico que ha traído aquí maldito games un juego de 1 a 4 jugadores creado por kevin rush bueno esto salió el año pasado lo ha traído ahora maldito games un juego que tiene este nombre por el tipo de tejido que vemos aquí y de hecho es lo que vamos a hacer en el juego y también por el tipo de gato que vemos aquí que son estas hembras tricolor estos calico lo primero que hay que decir es que a ver engaña un poco la portada súper mona muy muy bonito el gatito acurrucado a quién no le gusta eso pero luego dentro del juego a ver hay gatos pero no es la parte principal del juego ni siquiera el tema del juego va casi de gatos la idea es ir haciendo esta este tejido irlo construyendo y luego es verdad que sí que los gatos pueden llegar a venir y tumbarse no pero no es lo importante estamos ante un juego abstracto muy bien hecho a mí me encanta muy sencillito en nuestro turno vamos a colocar una piecita y luego vamos a robar una nueva que irá nuestra mano y así vamos a ir haciendo todos los turnos la idea es que al colocar esas piezas hay que tener en cuenta tanto los colores como los patrones y una cosa curiosa del juego es que el propio tablero donde vamos colocando las piezas ya tiene estos colores y patrones o sea estas piezas alrededor del propio tablero ya está establecido en cierta manera eso nos va a guiar un poquito y la cosa es que cada pieza que coloquemos es crucial porque va a servir muchas de las veces que coloquemos una pieza va a servir para varios objetivos entonces es un juego que te hace estrujarte un montón la cabeza teniendo en cuenta lo poco que hacemos que es colocar una piecita y robar otra para igual colocarla después ya está pero con esa simple acción la verdad es que hay que pensarse mucho cada una de las jugadas luego si lo hacemos bien como digo puede llegar a venir un gato a tumbarse porque bueno le gusta mucho lo que hemos creado hay unos botones tiene más mecánicas vale pero que os quedéis con sobre todo la sencillez del juego se lo podéis explicar a cualquiera y dentro de su sencillez hay que pensar bastante en la producción está muy bien los tableros dobles de doble capa donde vamos colocando las piezas buen grosor de piezas como digo a ver la parte de los gatos lo que nos cuenta la caja luego en el juego no lo vamos a ver tanto pero no es feo al revés es un juego bastante bonito pues la iconografía se entiende muy bien así que como producción también está guay para mí es un juego recomendado es un juego que me gusta bastante no llega al juegazo no me ha llegado a motivar tanto como para darle un juegazo pero es un juego que sigo sacando me gusta mucho se lo puedo sacar a cualquiera y de nuevo me gusta esa mezcla entre sencillez y a la vez tener que darle a los sesos darle vueltas para conseguir hacer la mejor jugada vamos con otro juego que está teniendo bastante éxito últimamente que es este pradera de clemens calic y es un juego para uno a cuatro jugadores aquí lo tenemos un juego que bueno mucha gente dice que es es precioso yo diré que las ilustraciones son muy bonitas tiene mucho estilo pero lo que es el conjunto en la mesa no me parece para nada para nada bonito es un juego muy sencillito un filler disfrazado en este cajote es un juego que nos invita temáticamente a disfrutar de la naturaleza dar paseos por la pradera ver a los animales pero luego lo que estamos haciendo al final es ir colocando cartas en nuestra zona de juego hay dos zonas diferenciadas y bueno hay que tener en cuenta los iconos que jugamos que nos van a dejar jugar otras cartas encima y luego eso va a ir puntuando es como ir haciendo una pequeña cadena empezamos con la parte de abajo y luego eso nos va dando acceso a otras cartas estas cartas se consiguen en un tablero central que tengo que decir que es un batiburrillo las cartas de forma individual son muy bonitas las ilustraciones están bonitas pero el tablero es un mejunje de colores y de formas que te vuelve bastante loco no sé si os pasa lo mismo pero a mí me parece que queda muy sobrecargado entonces bueno colocando unas fichitas como si fueran los trabajadores vamos a ir eligiendo cartas esa parte yo creo que es la más guay y luego esas fichas también se pueden colocar en otro tablero que me parece más pegote para hacer acciones vale simplemente pones la ficha por el otro lado y haces acciones no lo que creo que han querido hacer con este juego salvando las enormes distancias es algo en creo similar a lo que se hizo con everdell que es un juego sencillo este es mucho más sencillo que verdel o bastante más sencillo pero con una producción que entre muy bien por los ojos una sobreproducción de hecho no en everdell teníamos ese árbol que luego al final muchas veces no usamos pero que queda precioso y que para hacer demos o para presentárselo a alguien como primera partida es espectacular queda muy bien es una sobreproducción que me parece preciosa que queda bien que no sobra podría no haber existido ese árbol pero queda muy bien y aunque suba el precio del juego pues yo creo que está muy bien que no desentona no sólo eso sino también en los recursos etcétera no en este caso sí que creo que es totalmente innecesario tenemos una especie de mochilas bastante feas porque además es que no parece ni una mochila donde colocar las cartas que se colocan en un tablero que tampoco tiene mucho sentido porque apenas se usa luego el tablero extra ese que digo donde va pasando el montañista y donde ponemos las acciones tampoco tiene mucho sentido al final tenemos una sobreproducción que me parece excesiva pero ya hablando del juego tampoco lo voy a meter mucha caña porque es un juego que funciona es como digo un filler disfrazado de juego grande que te cobran el precio por supuesto del juego grande y que para mí es totalmente innecesario que tenga este tamaño de caja y todos los componentes que trae porque ni siquiera es bonito en mesa entonces bueno esto pensándolo y es un juego que podría llevarse el descartado pero creo que sería un poco injusto porque el juego funciona bien es entretenido como digo si fuera un filler pues te lo juegas y te lo pasas bien no está mal acabar la partida y bueno pues has echado una partida un juego que está entretenido y funciona así que le voy a dar un correcto porque creo que sería injusto darle un descartado pero me parece un juego ultra sobre valorado que se le está dando no taza se le está poniendo súper bien y al final es un filler sobreproducido que no aporta nada nuevo nada diferente y que está no sólo sobreproducción cuanto a componente sino en cierta manera en cuanto a alguna regla para poderlo vender en esta caja así que un correcto y un juego que no puedo recomendar mucho pero bueno si os lo dejan jugar podéis echar una partida porque está bien está bien y ya está pero no es uno de esos que recomendaría comprar vamos con el gran paolo mori actualmente mi autor favorito estamos hablando del fairy tale in un juego de dos jugadores paolo mori es ese autor que me vuelve loco y que juego que saca juego que quiero probar o sea siempre estoy el primero de la cola viendo a ver que saca paolo mori para jugarlo ya sabéis mi devoción por este autor sobre todo porque cambia muchísimo de mecánicas hace todo tipo de juegos no se casa con nadie ni con mecánicas ni con editoriales él va haciendo lo que le apetece y nos bueno propone cosas súper diferentes como es este caso este fairy tale in que podría ser un conecta cuatro con poderes no podría ser un poco eso porque es la idea del juego tenemos un panel en el cual vamos a ir echando piezas lo que viene a ser personajes de cuentos clásicos nosotros somos los dueños de esa posada y vienen a visitarla pues estos personajes de cuentos clásicos y tenemos que conseguir más puntuaciones que el posadero rival que tendremos enfrente entonces bueno al bajar estas fichas que previamente las vamos comprando van poniéndose en un mercado que valdrán más o menos dependiendo donde estén situadas después de comprar echaremos las fichas y cada una tendrá un poder algunas les viene bien estar al lado de otras fichas otras te van a dar dinero si se conectan otras van a fastidiar en cierta manera al rival si coloca una ficha encima y también en la propia estructura donde estamos jugando y tirando fichas hay algunos bonus que podemos llegar a conseguir si ponemos una ficha justo en esa zona es un juego que ya lo dije en el apesó cuando lo jugamos no sé si vamos 5 o 7 partidas un montón de partidas repetimos he vuelto a repetir se lo sigo sacando a mucha gente me encantó me encantó pero a ver tiene algunas pegas primero tamaño de caja descomunal vale en cierta manera es porque dentro tiene que guardarse esta estructura como digo pero no aún así es demasiado grande no tiene sentido este tamaño de caja me parece muy grande para el tipo de juego que es pero la gran pega que tiene el juego es que veo pocos personajes es un juego que parece que ya está pensado para que haya luego expansiones me gustaría que hubiera tenido 46 personajes más yo ya me hubiera quedado contento con eso pero creo que no hay suficientes de hecho algunos se parecen a otros demasiado no y es lo que le pongo como pega la verdad porque si no pues hubiera sido en su propuesta de juego muy familiar para dos jugadores pues un juegazo pero tengo que dar el recomendado por estas dos cosas me encanta me lo paso muy bien se lo saco a todo el mundo y gusta está proponiendo algo diferente o una adaptación de algo que jugábamos antiguamente con estos cambios para hacerlo diferente y creo que en esas ideas arriesgadas y en traernos esas mecánicas originales es donde brilla sobre todo paulo mori pero eso necesita necesita más personajes a ver no digo que no se pueda jugar bien con los que hay que lo vas a pasar bien vas a poder repetir pero se echan en falta unos poquitos más aunque fuera en esta en esta caja no pero bueno no lo puedo dejar de recomendar es un juego que me ha encantado y por último tenemos este la morada maldita de sergio ortiz de dos a seis jugadores lo vamos a colocar aquí lo jugamos hace tiempo en el ap show nos pareció muy divertido lo hemos seguido jugando estamos ante un juego de mercurio que bueno es un juego propio hecho por ellos y es un juego de fijarse y de velocidad de ser rápidos no la idea es ir consiguiendo diferentes gemas diferentes joyas que hay por la por la mesa teniendo en cuenta las cartas que tenemos desplegadas están boca abajo vamos a ir dando la vuelta y cada uno nos va a pedir que agarremos una de las gemas que hay y bueno proponen diferentes cosas algunas nos dicen que recojamos la que más se repite en la carta otra nos dice la que encaje en ese hueco de la carta y sea de tal color porque en las gemas hay tanto formas vale hay de diferentes formas como diferentes colores de hecho hay algunas que tienen incluso varios colores y eso es lo que va a dar mucha variedad y nos va a hacer que nos fijemos bien porque por supuesto si nos confundimos va a penalizar pero no en el momento según vamos agarrando las las gemas las vamos colocando en la carta damos la vuelta a otra buscamos la que la que tenemos que colocar la ponemos si de alguna de las gemas que nos proponen las cartas no quedan en la mesa hay unas comodín que podremos elegir eso sí si nos hemos equivocado porque sí que estaba la gema en la mesa eso también nos va a perjudicar y si completamos el primero o la primera todas las cartas nos llevaremos esta morada maldita que es una joya muy chula como veis es un componente súper chulo morado claro hay la gracia del juego morada maldita porque es el lugar donde estamos y esto es la morada maldita también que nos puede dar también cartas y puntos adicionales y luego vamos a comprobar si nos hemos confundido o no porque en caso de confundirnos pues no vamos a ganar esas cartas y de hecho se van a ir acumulando y además el juego tiene un modo para perjudicar un poco al que va mejor que son unas maldiciones que le va a fastidiar a la hora de jugar y al final es otro juego de agudeza visual y de velocidad como hemos visto muchos ya pero creo que tiene suficientes cositas originales como para que destaque sobre el resto de hecho para mí de este estilo de juegos ahora mismo es mi favorito podéis bueno imaginaros otros juegos de este género porque allí hay un montón y el que más recomiendo y más me gusta sacar porque me gusta el tema de ir desvelando las cartas las diferentes propuestas de cada una de las cartas el tenemos que fijar pero a la vez ser rápidos los componentes son muy chulos están muy guays las ilustraciones también lo que propone el juego en cuanto a tema también es original la caja la producción es una producción española muy buena para mí es un juegazo en su género hay que darle el sello de juegazo creo que hay que apoyar estas producciones también hechas y estos juegos que sin ser extremadamente original porque ya digo que hay otros juegos de velocidad sí que añade cosas originales no porque bueno al final los géneros son los que hay pero está hoy siempre que algo nos propone cosas diferentes es un gran juego la verdad una sorpresa ya pintaba bien cuando lo íbamos viendo íbamos viendo imágenes pero después de jugarlo la verdad es que para mí es un juegazo y no me puedo cansar de recomendarlo para jugar con cualquiera un juego súper familiar un buen regalo también un juego que no te va a fallar y bueno hasta aquí este repartiendo sellos de hoy como siempre dejadme en los comentarios qué sello le daríais a cada uno de estos juegos que sé que no vais a estar de acuerdo porque por ejemplo hay mucho fan del pradera le he metido un poco de caña me parece lo que me parece lo juego varias veces es lo que hay que a vosotros os encanta es un juegazo lo decís que el morada maldita nos gusta lo decís para eso están los comentarios esto al final es mi opinión la opinión de un jugón que lleva muchos años jugando y muchos años en este canal pero al final la opinión de un jugón así que nada más os invito a escribir en los comentarios como siempre muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades